Tengo una palabra para Aruba. El Señor me mostró acerca de Shebna y Eliakim en las Escrituras. Shebna era un gobernador malvado. Y fue echado y reemplazado por Eliakim. El Señor me mostró que en Aruba que han habido fuerzas de maldad que han estado afectando los negocios, el gobierno y la educación. Y hay creyentes en Aruba que han estado apercibidos de esto. Y como se han parado en fe como están decretando la voluntad de Dios se va a echar fuera esa fuerza de maldad. Y se establecerá la justicia de Jesucristo en el gobierno, en los negocios y en la educación. Y una gran compañía de mujeres se levantará en Aruba. Veo mujeres en liderazgo en el gobierno y en particular en el mundo de los negocios. Va a haber un derramamiento fresco del Espíritu de gracia. Y vi al enemigo que caía como un juego de dominó. No, no, no. ¡Gracias!